Buenas compañeros y compañeros del canal, ¿qué pasa? Un día más aquí con la lucha. Hoy mi día de descanso, pero la verdad que me esperan un día bueno aquí en el aviario. Vamos a cambiarle el papel, a limpiar la rejilla, a cambiarle agua. Vamos, un complejo, ¿cómo llamo yo? Y tenemos también una sorpresita en el aviario, que no la quería enseñar todavía, pero no puedo, no puedo aguantarme las ganas. Os lo tengo que enseñar, si no, reviento, vamos. La rejilla, como tiene las patitas, tiene mucho mejor. No, le vamos a hacer también una cura con betadines. Le eché ayer también para desparrasitarla otra vez. La tiene un poquito mejor las patas, pero todavía las tiene animalitos. La seguiremos echando betadines a ver si la recuperamos. Y una cosita que os quería enseñar, que lo suyo es, si tenéis más espacio, tenerlo en cuarentena. Con eso ya os voy adelantando algo. Lo suyo es tenerlo mínimo 15 días. Pero a ver si lo pondré en el salón, en la habitación, lo que sea. Pero si no, pues tenerlo en el aviario lo más lejos posible. Mirad, he puesto aquí abajo los elberitos, que los tenía aquí arriba, ¿vale? Y el porqué de que lo he puesto aquí. Porque ahí ya fui a la pajarería. Y mirad lo que nos hemos pillado para el aviario. Que ahora tendré. He comprado lija también, para arreglarle la jaula. Mira, mirad, que glóster más bonito. Y mirad, que hembra de glóster. Que os gusta o no os gusta. Mira que hembra más chula. Y el macho, el macho está guapísimo. La moña que tiene. No se le ve ni los ojos. Pues tengo aquí, ya que he comprado, también. Un poquito de lija. He comprado también mi botecito de spray. Aquí tengo ya esto para los mosquitos. Y también tengo preparado para ponerle una mosquitera. Aquí en la ventana, ¿vale? Para evitar de que entren todos los mosquitos posibles y los gorriones. Que mirad, los cabritos como me han puesto el pollito de la ventana de meterse aquí en la tierra. Aquí había plantado una ortiga. Pero no ha funcionado. Las ortigas están más muertas que vivas. Así que lo que haré también, iré cogiendo ortiguitas de la calle. Para ir metiéndolas en cero. Todavía no. Todavía es pronto. Pero bueno. Compraré ortiga seca y se lo meteré en la pasta. ¿Qué me decís de los glósteres? ¿Os gusta o no os gusta? Bueno, mirad la jaula como está tan bien de oxidar. Ahora después, le daremos lija. Nos pasaremos de miento a otra jaula. Y le daremos un poquito de pintura. Y ya mañana, cuando esté seca y esté bien aireada de la pintura, pues me tenemos los pajaritos. Pero lo primero, arreglar la jaula que es. Que no veas cómo está. Vamos, es que los di ayer y no me pude resistir. Pues bueno. Estos son mis reyes. Se han adelantado un poquito. Pero en fin. Son bienvenidos. Que a lo mejor caiga algo más. Pues es posible que caiga algo más. Pero por ahora estos son mis reyes. Que yo digo que lo más seguro es que caiga algo más. Pues lo dicho. Voy a hacer un clic. Voy a ir por mi chiquitín. Al colegio. Voy a comer. Ya lo seguimos con la faída. Que lo espera. Ya os digo. El día de descanso que a mí me espera. Es como siempre. Como yo digo. Mira la hermita de rojo. Y ya la hermita de rojo también. Y ya la hermita de rojo también. Que bonito está. Y ya la hermita de rojo. Y ya la hermita de rojo también. Y ya la hermita de rojo. Y ya la hermita de rojo. con pintura parece que así que vamos a liarnos con la pasta tengo aquí el ayudante como dijimos era 30 mililitros por kilo de pasta yo lo que voy a hacer va a ser solamente medio kilo para que no se nos tropee tanto cogemos medio kilo de pasta y le echamos 15 mililitros de certi bols vaya a ver que esto parece la cola del carpintero la jeringuilla tiene 5 mililitros pues la echamos 3 miliguitas y ahora a remover un poquito por aquí así y removamos bien toda la pasta el fertigo también me ha dicho mi sobrino que ha visto que se le añade al agua la otra vez se le añadimos pero se quedan los verdaderos super sucios y eso hay que cambiar el celo todos los días la pasta lo veo yo y ahora ya vamos a proceder pues a colocarle la pastita pues vamos a hacer un pequeño clic y le ponemos la pasta bueno compañero pues ya están todos apañados con su pasta su agüita limpia papelito cambiado todo lo que le vamos a echar a esa que ha visto ahora Diego le vamos a echar el betadine vale vale pues vamos para ahora esa pajarita vamos a echar el betadine luego que la cola de echar el betadine de picarse también la herida cuando la tiene un poquito mejor pues se pica pues la cola de sucia ya está ya está vamos a cogerlo un poquito de betadine vamos a ver que nos manchemos aquí un poquito de esta un poquito de las patitas las patitas una gotita el betadine de picarse lo pone por aquí si le gusta por las patitas un poquito de ahí las patitas llendridas viene y en esta semana también lo que haré está viendo un par de vídeos de un desparasitante bueno que se hace casero a base de azufre aceite de oliva y bicarbonato que por lo visto es buenísimo para los ácaros el bicarbonato hace como esfoliante el aceite le hidrata y el azufre le quita todos los parásitos vale así que para la semana que viene o para estos días pues ya le prepararemos la patita esa para desparasitar que se los vamos a echar a todos vamos a reposar un poquito vamos a reposar un poquito vamos a reposar un poquito madre mía cuando esto empiece a chapar no va a hacer falta otra casa vamos a hacer otra habitación otra habitación seguro todos los cambiaditos con su brópolis no le faltan vamos para que después digan que si maltrato misma maltrato si los pájaros están más que nosotros el pinta de coste está churisima y el macho ya superior el macho parece que lo pite no se como uno se estrella con la pared es que no se le ve el ojo es que no se le ve te hay que mirarlo así para ya tenemos más máquina ese es el que tiene que dar fruto este año ese es el que tiene que trabajar hoy ese es el que tiene que trabajar hoy este año se tiene que hinchar y ahí la hembra a ver si conseguimos sacar también el garito pues bueno lo dicho muchachos como siempre videos cortitos aquí no se trata de monetizar todos los videos ya te hemos dicho que el que se quiera ser rico grabando pájaros no lo voy a conseguir en su vida esto es porque nos gusta y porque nos entretenemos y ya está no hay otra bueno pues un abrazo y nos vemos en el próximo video chao